¡Suscríbete al canal! 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 Diakate, Diakate con Pirela Pirela amaga el triple, Pirela es rápido Pirela se abre, se busca Se lo come, Diakate que le ayuda con el rebote Diakate que no puede Y el rebote al final es para Marti y Dusch Que pide que Paren un momento el partido por 6 a 63 5 minutos pedados restan Y viene Show, Show de 3 Y es buena Es buena al público Se aguantó la respiración En el banquillo vasconista Isma ahora, banda derecha Viene Isma, forzado No puede intentar rebotear Carl James, se la queda Show Y viene Macurá Macurá con Alejandro López Viene López, viene López, viene López No es buena esa bandejita Falta de... Los puntitos fáciles para él 88, 70 Intercambios de golpes ahora Para Juno y otro equipo Golpea el Logro Basket Y la réplica para el Vasconia Se cae al suelo Pape Ahora Gago Que se apoya precisamente en García Lalla Gago de nuevo Con Carl James Carl James, el triple fácil de 3 No es bueno Rebotea Pirela Que los saltos que rebote para Queregeta 2 minutos y medio 88 a 70 Viene Show dentro de 3 2 minutos 11 arriba Para el Logro Basket Después de ir 30 arriba Se ha llegado a poner Y viene Isma Isma con Arevalo Importante estos minutos Importante consumir tiempo Para el Logro Basket En Arevalo Arevalo con Isma Isma con Carl James Carl James que va a estar dentro Carl James que la deja Dani García Lalla que no puede Isma ahora Isma rebotea Otra posición más Y Show Justo lo contrario al Logro Basket Al Vasconia le interesan Ataques rápidos Viene Queregeta Queregeta con Portales Portales Hasta dentro De nuevo con Queregeta Queregeta que el abre para Show De 3 Es bueno el tiro de Show Bien Arevalo Bien Arevalo Por banda derecha Arevalo Arevalo que se trata de quitar Alejandro López Ataque rápido Arevalo Dos puntos Que Here's in Highlights Lowlights video The footage is focused on various aspects happened in the game Are these positive, negative or characteristic of the player Usually the length of the video is around 20 to 40% of the total playing time Get a video like this Go on FocusStatsDB.com in the video editing section Insert the name of the player Choose the type of the video and the number of games to edit Leave your contacts to get all the materials of the